Paisanos, recuerden que el que vive de esperanza La esperanza lo mantiene Y son los reyes, oiga Ingeniero Abelino Santiago, gracias amigo Y puro pa' delante ñani Ay, ay, ay Y no hay que señalar a nadie Porque solo el que carga su moral Le sabe su contenido Y no llores mi amigo No hay rosas sin espinas Ni amor sin dolor Chiquitita Música 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 Música